Corporación YAR se enorgullece de celebrar junto a ti su 30 aniversario de servir a todos los hondureños, agradeciendo la fidelidad de todos sus clientes que han formado parte de esta gran trayectoria. Sí es, estamos muy felices, primero que nada, saludos a todos los radioescuchos y a todos los televidentes de HCH, agradecemos la visita y pues estamos muy contentos de anunciar que Corporación YAR está celebrando su 30 aniversario, una trayectoria que ha sido llena de muchas bendiciones y queremos agradecer a cada uno de nuestros clientes que nos ha apoyado desde el día uno. Muchísimas gracias por su apoyo siempre. Este mes de febrero lo celebramos a lo grande, con los precios más bajos, matrícula gratis en modelos específicos, mantenimiento gratis, dos meses de gracia pagando tu primera cuota hasta el mes de mayo. Adquiere ya tu KIA con cuotas desde 178 dólares. Y pues para celebrar junto a ustedes hemos creado una promoción del 30 aniversario de Corporación YAR junto a nuestra marca. Recuerden que Corporación YAR es el distribuidor exclusivo de KIA para toda Honduras. Y pues este mes de febrero tenemos una gran promoción con los precios más bajos, matrícula gratis en modelos específicos, dos meses de gracias, pagando la primera cuota también hasta el mes de mayo y mantenimientos gratis. Tenemos cuotas desde 178 dólares y modelos en toda la gama para toda necesidad. Corporación YAR, distribuidor exclusivo de KIA para toda Honduras. Recuerden también a la hora de comprar un vehículo, especialmente KIA, que nuestra garantía es la más extensa de la industria, cinco años de garantía o 100 mil kilómetros. Y pues los esperamos a nivel nacional en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en nuestra nueva localidad frente a Mall Multiplaza también, en San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán y Unimol Choluteca. Los esperamos para que puedan sentir el poder de sorprender con nuestros vehículos y puedan hacer su prueba de manejo y puedan ver realmente la calidad de nuestros vehículos. Los esperamos y gracias por celebrar junto a nosotros nuestros 30 años de Corporación YAR. Con apoyo de mis compañeros Alejandro Irías, en cámara, y José Álvarez, en edición, para HCH Noticias, Stephanie Rivera.